Gerencia para Todos con Rafael Nieves es presentado por Multimedia Acción Empresarial. Gerencia para Todos te ayuda a construir tu máquina financiera. Es necesario planificar. Comienza hoy mismo a escribir la historia de tu éxito. Fija tus metas y síguelas hasta que se conviertan en realidad. Tú tienes que creer en ello aún antes de verlo. Cualquier cosa que tu mente pueda recibir y entender se puede lograr. Detrás de cada logro existió un plan. Si deseas que las cosas sucedan, mientras más pronto aprendas a planificar, más pronto sucederán. Utiliza y comparte información productiva siguiendo arroba gerenciatodos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves fue presentado por Multimedia Acción Empresarial. Gerencia para Todos con Rafael Nieves es presentado por Multimedia Acción Empresarial. Gerencia para Todos te ayuda a construir tu máquina financiera. La visión sin la ejecución solo es una alucinación. La filosofía de la persona próspera versus la persona que no lo es consiste en lo siguiente. La persona próspera invierte su dinero y gasta lo que le queda. La persona que no es próspera gasta su dinero e invierte lo que le queda. Utiliza y comparte información productiva siguiendo arroba gerenciatodos. Gerencia para Todos con Rafael Nieves fue presentado por Multimedia Acción Empresarial.